Hola Valledupar, les hablan Ashley de Huellitas Callejeras, junto con Animal Paradas y la Fundación Mil Bigotes, estamos recaudando 2 millones de pesos, con el único fin de transportar los gatos de Valledupar hacia Bogotá. Ustedes se preguntarán para qué es esto. Queremos que estos animalitos tengan una excelente calidad de vida, que ya no estén sufriendo en las calles el maltrato y el abandono. Valledupar está liderando los índices de maltrato y abandono a los gatos. En Valledupar actualmente existe una sobrepoblación feliz. Como concejal defensor de los animales, le solicito respetuosamente a la administración municipal que le permita a estas fundaciones que hoy necesitan un permiso para trasladar estos gatitos a la capital del país. Animal Parada y Huellitas Callejeras necesitan de tu ayuda. Necesitamos recoger 2 millones de pesos para poder trasladar a estos gaticos a la ciudad de Bogotá. Queremos que estos gatitos puedan ser adoptados, pueden ser esterilizados y conseguir una excelente familia. Anímate, ayúdanos.